¿Listo? Entonces, el tema son los ángulos ¿Qué es un ángulo? Pues un ángulo es una figura geométrica Que está formado por dos semirrectas o también rayos A las semirrectas también se le conoce con el nombre de rayos Y esas dos semirrectas o rayos tienen el mismo punto de inicio o de origen ¿Listo? Eso es un ángulo básicamente Un ángulo es un elemento geométrico formado por dos rayos que tienen el mismo origen Los rayos que lo forman o semirrectas se le conoce con el nombre de lados Y al punto donde inicia se le llama vértice ¿Listo? Entonces, esta figura que ustedes están viendo aquí es un ángulo ¿Por qué sabemos que es un ángulo? Porque miren, tienen un punto de origen Y está formado por dos semirrectas Recordemos que las semirrectas son figuras geométricas que tienen un inicio Pero no tienen fin ¿Listo? Entonces, siempre que ustedes vean dos semirrectas así Unidas por un punto Por un punto se forma un ángulo Quiere decir que si yo trazo Si yo trazo, por ejemplo Estas dos líneas ¿Cuántos ángulos se formaron? Cuatro ángulos Se formaron cuatro ángulos Correcto, miren, ¿por qué? Aquí tenemos un punto Y de este punto hacia arriba Se formaron estas dos semirrectas Formando este ángulo que está acá ¿Listo? De este punto hacia la derecha Se formó este ángulo que está acá Con estos dos rayos Del punto hacia abajo Se formó este otro Y del punto hacia la izquierda Se formó este otro Entonces, miren Al cruzar estas Estas Dos líneas Estas dos rectas Se forman cuatro ángulos ¿Bien? Entonces Lo que debe quedar claro en ese momento O bueno, recordar Porque es que los ángulos se han visto desde el grado Desde primaria, ¿no? Han visto los ángulos Lo que debe quedar aquí Claro en recordar es que Los ángulos se forman con dos semirrectas Que parten desde un mismo punto ¿Listo? Las semirrectas se llaman lados Y el punto de origen se llama Vértice ¿Listo? Muy bien Ahora, para darle nombre a un ángulo Siempre hemos sabido que las Los elementos geométricos tienen nombre Por ejemplo No sé si recuerden Cómo se nombran los puntos ¿Cómo le damos nombre a un punto? Por ejemplo No sé si lo recuerdan Con una letra mayúscula, creo Correcto, José Ángel Con una letra mayúscula Muy bien ¿Cómo le damos nombre a una recta? ¿Con una letra mayúscula? Con letras mayúsculas Con letras mayúsculas O también usando dos puntos De la recta ¿Sí? Una semirrecta igualmente Usando dos puntos De la semirrecta Tal como están aquí, miren Ya sabemos que un ángulo Está formado por semirrecta ¿No? Miremos esa semirrecta Que empieza en X Y pasa por ¿Dónde? Pasa por Y Entonces su nombre será Semirrecta XY Y si ven lo que tienen arriba ¿No? Arriba tiene Una flecha Que es lo que simboliza Y representa Que se está hablando De una Semirrecta ¿Listo? Lo mismo pasa con la otra XZ También tiene Las dos letras XZ Y la semirrecta La flecha La parte de arriba Para simbolizar De que se está hablando De una semirrecta ¿Bien? Como el vértice Es un punto Entonces obviamente El vértice Si se nombra Con una sola letra Mayúscula ¿No? Ese es el vértice X ¿Bien? Ahora Para nombrar un ángulo Para darle nombre A un ángulo Se utilizan Los tres puntos Que forman ese ángulo Miren En este caso Se forman con los puntos Y X Z O Z XY ¿Listo? De cualquier orden Que usted vaya a nombrar Un ángulo El vértice Debe quedar En medio ¿Me explico? Este se llama Entonces ángulo Si yo empiezo por Y Debería empezar Y X Z ¿Listo? O si empiezo Desde Z Sería Z XY ¿Listo? Se utilizan Los tres puntos Que forman el ángulo Ahora ¿Cómo sé Que esos tres puntos Me están hablando De un ángulo? Porque en geometría Toca ser así Específico Claro Saber de qué está hablando Se utiliza Este símbolo Por delante Ahí ya sé Que me está hablando De un ángulo ¿Listo? Ángulo Y X Z O ángulo Z XY Listo Entonces así se nombra Un ángulo Bien Pregunta No hay pregunta No hay pregunta Continúo Para nombrar Para medir un ángulo Porque los ángulos Tienen medida ¿Sí? Igual que tiene medida Una línea Igual que tiene medida Una figura geométrica Un ángulo También tiene Medida Y para eso Existe Un elemento Geométrico En geometría Que se utiliza Para medir ángulos Y ese se llama Transportador ¿Listo? El transportador Es esa regla circular Que ustedes tienen ¿Sí? Algunos la tienen Completas Otros la tienen Media No importa Ambos sirven ¿Listo? Con ese Con ese elemento Se miden los ángulos ¿Bien? Cada una de esas Cada una de esas líneas ¿Qué nombre recibe? Cada una de esas líneas ¿Cómo es? Cada una de esas líneas Que se compone El transportador ¿Cómo se llaman? Se llaman Grados Correcto Cada una de esas líneas Se llama Grados ¿Bien? Cada una de esas líneas Se llaman Grados Y el elemento Con que lo mide Se llama Transportador ¿Listo? De todas maneras Si pronto No me están escuchando El videíto Volví a escuchar Todo lo que hay Los chistes No salen en el video ¿No? No salen en el video Bueno Continuamos Bueno Entonces ya sabemos Que los ángulos Se miden Con un transportador Y que cada línea Que compone ese transportador Se llaman Grados ¿Listo? Así que donde Marque la medida Se terminará con la palabra Grados ¿Listo? Los grados Se pueden medir Desde cero A trescientos sesenta Es lo máximo Bueno Continúo Trescientos sesenta Es el Es el La vuelta completa En el transportador Media vuelta De ciento ochenta grados Un cuarto de vuelta Son noventa grados ¿Listo? Y así sucesivamente ¿Bien? Cada uno de estos ángulos Según su medida ¿Sí? Según la medida Que se obtenga En el transportador Recibe un nombre ¿Quién me recuerda Cuáles son esos nombres? Agudos Obduso Y llanos Retos Y llanos Retos Retos Bueno ¿Qué es eso? Agudos Rectos Llanos Y Obtusos ¿Listo? Muy bien Agudos Rectos Obtusos Y llanos Para ir en orden Para hacerlo en orden Agudos Rectos Obtusos Y llanos ¿Cuándo se sabe Que un ángulo es agudo? Cuando mide Menos de noventa grados Correcto ¿Cuándo se sabe Que es recto? Cuando mide Exactamente Noventa grados Correcto ¿Cuándo se sabe Que es obtuso? Cuando mide más de noventa grados Cuando mide más de noventa Y menos de ciento ochenta ¿No? Porque el de ciento ochenta Se llama Llano Llano ¿Listo? Muy bien Ok Bueno Entonces Además de la medida Que tienen los ángulos Los ángulos también Se pueden clasificar Según otras maneras La primera es Según su posición Y la segunda Es Según su suma ¿Listo? ¿Cuáles son los ángulos Según su posición? Los ángulos pueden ser Adyacentes Par lineal Opuestos por el vértice Eso según la posición Entonces los ángulos Según la posición Se llaman Adyacentes Par lineal O Opuestos por el vértice ¿Cuándo los ángulos Son adyacentes? Dos ángulos Son adyacentes Y tienen en común El vértice Y un lado Pero no tienen puntos Interiores en común ¿Qué quiere decir? Que si yo dibujo Estos ángulos Por ejemplo Yo dibujo Este ángulo Que está aquí ¿Cierto? Y después le trazo Otra línea Aquí al ladito ¿Qué significa? Que estos dos ángulos Se están compartiendo Este lado de en medio ¿Sí ven? Entonces cuando dos ángulos Se están compartiendo Un solo lado Y tienen el mismo vértice Los ángulos Se llaman Adyacentes ¿Listo? Entonces repito Cuando los ángulos Comparten Vértice Y un solo lado Se llaman Adyacentes ¿Listo? Cuando los ángulos No tienen No tienen Bueno, no están así Tan contiguos Como los adyacentes Sino que Además de adyacentes Sus lados No comunes Están sobre la misma Recta Se llaman Par lineal Es decir Ya vimos que Este ángulo Esto que yo hice Ahorita Este Y este que formé Aquí Son adyacentes ¿Cierto? Pero si Los ángulos Son adyacentes Y el otro lado Está sobre la misma Línea recta Si ven que Los dos lados No comunes Forman una línea Recta Esta línea Recta De estos dos ángulos Forman un par De ángulos Que se llaman Par qué? Lineal Par lineal Entonces cuando Los ángulos Además de ser Adyacentes Sus lados Que no Son comunes Están sobre la misma Recta Se llaman Par lineal ¿Listo? Entonces Ángulo adyacente Son dos ángulos Que están simplemente Juntos ¿Listo? Y un ángulo Par lineal Dos ángulos Par lineal Son aquellos Que además De estar juntos Sus lados Que no son Comunes Están sobre la misma Recta ¿Bien? ¿Pregunta? ¿O Claro? Pues Ahora Bien Presas Yo no entendí Mucho Ok Te preocupes Vuelvo a explicar Nuevamente Bueno Entonces Volvamos a la Parte de los ángulos Que dibujé Ahorita Bien 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 Bueno Resulta que yo dibujé Ahí Jesús ¿Qué es eso? Ah Bueno Resulta que yo dibujé Este ángulo Que está aquí ¿Cierto? Eso es un ángulo Común y corriente Si yo dibujo Una línea Aquí Al ladito ¿Cuántos ángulos Se formaron? Se formaron Dos ángulos Correcto Se formaron Dos ángulos Se formaron Dos ángulos Muy bien ¿Qué características Tienen esos dos ángulos? Comparten Un mismo vértice Correcto Comparten Un mismo vértice Y no solamente Eso Comparten Un lado ¿Si ven? Tienen un lado En común Entonces Por eso les digo Básicamente Cuando usted dibuja Un ángulo Y enseguida El otro Utilizando ya El lado Como base Usted está dibujando Un par de ángulos Adyacentes ¿Listo? Con el simple hecho De que un ángulo Este al lado Del otro Ya son ángulos ¿Qué? Adyacentes ¿Qué tal ahí Natalia? En pocas palabras Hay que dibujar Un triángulo Y una línea En la mitad En pocas palabras Exactamente Y sin la línea Del final Y sin la línea De bajo Correcto Listo Muy bien Ahora Devolvamos Un poquito ¿Qué pasa Si yo no dibujo Esa línea Allí Sino que la hago Aquí completamente Derecha Con la otra Que está allí Así ¿Si ven? Que me quede Completamente Derecha Esos dos lados De los dos ángulos Ahí Siguen siendo Adyacentes ¿Cierto? Porque está Uno al lado Del otro Pero ¿Cuál es la diferencia? Que esos dos lados Que no son comunes ¿Por qué sé Que son dos lados Que no son comunes? Porque el vértice Los está separando Forman una sola línea recta ¿Si? Esos son Un par Un ángulo Dos ángulos Par lineal Cuando los dos lados Que no están Que no son comunes Hacen parte De la misma línea recta ¿Listo? Es solamente eso O sea, usted puede dibujar Un ángulo aquí Un ángulo Aquí ¿Si? Como quieras Cualquiera de esos Son Adyacentes Pero si lo hace Exclusivamente Que coincida con este Y se forme una línea recta Se llama Par lineal Profe Dime ¿Y en un caso En un caso ¿Qué qué? Que estén combinados Bueno, por ejemplo Miremos No, por eso Aquí donde están Están combinados Porque estos dos ángulos Además de ser par lineal También se les puede nombrar Ángulos ¿Qué? Exacto Ahí están combinados ¿Listo? O sea, que es Sino que Cuando los Es cuando el ángulo Se forma Cuando los dos ángulos Forman esa figura Parecida a la que está Dibujada allí Se llama Se le dice Par lineal Pero si usted le dice Ángulos adyacentes Es exactamente lo mismo ¿Listo? Solamente que hay que Dejar claro Que cuando formen Exclusivamente Esta figura Se llaman Par lineal ¿Listo? Bueno ¿Alguna otra duda? ¿Es verdad Si me puede Dar un momentico Para poner el cargador Al computador Que ya se va a apagar Dale, dale Dale, dale Mientras paso El otro documento Bueno, entonces Mientras ella carga allí Entonces, claro Lo que son Los dos ángulos Adyacentes Y dos ángulos Par lineal Listo Muy bien Ahora miremos Que son ángulos Opuestos por el vértice Ya vimos Ya vimos Que los ángulos Adyacentes Y par lineal Tienen Tienen el vértice En común Y un lado En común ¿Cierto? Los opuestos Por el vértice Solamente Tienen Su vértice En común ¿Si? Miren aquí Se trazan Dos rectas ¿Si ven? Saben que en las dos rectas Se forman cuatro ángulos ¿Verdad? Aquí solamente Se están señalando Los dos del frente Quiere decir Que el ángulo A Y el ángulo C Como está uno Enfrente del otro Y están compartiendo Este vértice Se llaman Opuestos por el vértice ¿Listo? O sea que si yo dibujo Un ángulo acá Y un ángulo acá Y le voy a llamar B Y M ¿Será que B y M Son opuestos por el vértice? Si Exactamente Son opuestos por el vértice Porque uno Está al frente del otro Y solamente Están compartiendo El vértice ¿Listo? Por eso se llaman Opuestos por el vértice Bien Este si no es muy difícil De identificar ¿O sí? Bueno ¿Listo? ¿Alguna duda Referente a los opuestos Por el vértice? No Profesor Y si se le agrega Una tercera línea Sería lo mismo Cambiaría Ok Vamos a ver Lo que dice Catherine Por ejemplo Esta que está aquí ¿Puede ser un ejemplo? Sí Más o menos Listo Ok Bueno ¿Quiénes serían? ¿Quiénes? Aquí ya se formarían ¿Cuántos ángulos? Se formarían seis ¿No? Sí Entonces De todas maneras Mira que De todas maneras Mira M y B Siguen siendo Opuestos por el vértice Si ven Uno está al frente del otro Porque comparten el mismo vértice Lo que cambia es en los Ángulos por donde trase la línea El ángulo A Y el ángulo C Ya no serían Opuestos por el vértice Porque se dividieron en dos Ya tocaría dividirlos Por ejemplo Supongamos que este ahora sea el A Y que este sea el C Que este sea El X Y este sea el Y Ahora sí ¿Quiénes son los opuestos Por el vértice? No, sí A y C M y B Y X y Y ¿Sí ven? Entonces Digamos que Como de Por decirlo en otras palabras Por decirlo de manera sencilla La manera de identificar Ángulos opuestos por el vértice Es que uno Esté al frente del otro Y que compartan el mismo vértice Eso es ¿Listo? En pocas palabras Es que sean Espejo Exactamente José Ángel me está resumiendo Los ángulos hoy Exactamente Exactamente Que sean como una especie de espejo Significa Que como son una especie de espejo ¿Será que la medida De esos dos ángulos Son iguales? Sí Exactamente Entonces escriban esto por allí Dos ángulos opuestos por el vértice Tienen la misma medida Dos ángulos opuestos por el vértice Tienen la misma medida Dos ángulos opuestos por el vértice Tienen la misma medida Ahí está la idea Dos ángulos opuestos por el vértice Tienen la misma medida ¿Listo? ¿Copiaron? Bueno Entonces Los ángulos se clasifican Según su medida En agudo Recto Obtuso Y llano ¿Cierto? Según su posición En adyacentes Par lineal Y opuestos por el vértice Y Según la suma Se llaman Complementarios O suplementarios Ese si lo recuerda Más fácil ¿No? Dos ángulos son complementarios Si la suma de sus medidas Es 90 grados ¿Listo? Si tengo un ángulo De 37 grados Junto a otro De 53 grados ¿Cuánto me suman? ¿Cuánto muerto, profesor? 37 grados Más 53 grados Es 90 90 90 Y entonces Como la suma me dio 90 Los dos ángulos son Complementarios ¿Listo? Si la suma de dos ángulos Me da exactamente 90 grados Se llaman Complementarios Si la suma me da 180 Se llaman Suplementarios ¿Listo? Aquí hay dos ejemplos Miren Aquí hay dos ejemplos Miren Una de 29 grados Y otra de 61 Ambos suman 90 O sea que son Complementarios Y este lado derecho Que en el 133 Es 47 Los dos suman 180 Y Se llaman Suplementarios Bien O sea que Resumiendo nuevamente La clasificación de ángulos Según su medida Se llaman Según su medida ¿Cómo se llaman? Lamentarios Uno Uno Correcto Ocluso Y ya Según su posición Y según su medida Y según su medida Estar en la guía De esta semana ¿Listo? El de esta semana Tiene ya directamente La actividad ¿Listo? Entonces miren En el punto uno Tengo esas Tres rectas Que se están cruzando ¿Sí? Dos contra una Y se están formando Ocho ángulos Mirando Esos ocho ángulos Hay que responder Los cuatro puntos Que están allí ¿Cuáles son los ángulos Adyacentes Con el ángulo uno? Recuerden que Para ser adyacente ¿Qué necesita tener? ¿Estar dónde? Compartir un mismo vértice Y una misma línea Exactamente Entonces ¿Cuál sería Un ejemplo De ángulo adyacente Al ángulo uno? El dos Correcto ¿Y el otro? El tres El tres No El cuatro Exacto El tres No es El tres No es adyacente Como el tres Ya está al frente Del uno Ya se llamaría ¿Cómo? ¿Cómo que llama El último? Compuesto Por el Vértice Correcto Correcto Entonces Los ángulos Dos y cuatro Son los ángulos Adyacentes Con el ángulo uno Ahí ya les di La respuesta del primer punto ¿Listo? Un par de ángulos Opuestos por el vértice Listo Tengo cuatro tipos De ángulos opuestos Por el vértice Para que usted escoja Cualquiera Ya les dimos uno Ya les di uno El uno Y el tres Es un ejemplo Obviamente Obviamente Ese no me lo va a escribir En la actividad Un ángulo Congruente Con el ángulo tres Congruente ¿Qué significa La palabra Congruente En geometría? Que sea igual Que sea igual Miren que Ahí ningún ángulo Tiene medida ¿Cierto? Pero Según una característica Que les di ahorita Que les dije Que copiaran ¿Cuál sería el ángulo Congruente Al ángulo tres? El uno Correcto ¿Por qué el uno? El uno Porque Todos los ángulos Opuestos por el vértice Tienen la misma medida Correcto Eso es todo Lo que necesitan saber Muy bien Y el último dice Si la medida Porque esta M adelante Significa medida Si la medida Del ángulo siete Es ciento veinte grados Entonces ¿Cuál es la medida Del ángulo ocho? Cuarenta No ¿Ciento veinte? No La medida ¿Cuánto? 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 Sexta 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 Correcto Porque el ángulo ocho Es suplementario Al ángulo siete ¿Si ven? Y para que sea suplementario ¿Cuánto me tiene que dar? Ciento ochenta Ya conozco ciento veinte ¿Me faltan? Sesenta ¿Listo? Bueno Ahí no Ya le respondí El punto uno Ahí no De tramposos Bueno En fin Punto número dos En el punto número dos Dependiendo la posición que tienen Usted debe escribir ¿Cómo se llaman? Si adyacentes Si parlineal O Si son opuestos por el vértice ¿Listo? Entonces usted dice El A Son tal Son adyacentes Son parlineal Son opuestos por el vértice ¿Listo? Y así hacen con cada uno de ellos Mirar bien la posición que tienen los ángulos Y describir Y describir ¿Qué son adyacentes? ¿Qué son adyacentes? ¿Para lineal U opuestos por el vértice? Voy a hacer el caso Antes de que me salga Volvemos a ingresar ¿Listo? Para el punto tres Hay que hallar el suplemento Es decir El ángulo que le falta Para formar ¿Cuánto? Ciento ochenta ¿Listo? Y en el cuarto punto Es calcular el complemento O sea Mirar qué ángulo Le falta Qué cantidad le falta Para hacer Noventa grados Esa es básicamente La actividad ¿Solo colocar el valor Que le falta? Exactamente Solamente colocar el valor El tema de estadística Es un tema Viejo conocido ¿Sí? El año pasado Trabajamos mucho Sobre esta parte Sobre los datos agrupados Lo retomo nuevamente Porque En el transcurso De este primer periodo Vamos a ver unos temas Que tienen mucho que ver Con los datos agrupados ¿Sí? Como las medidas De tendencia central Como las medidas De dispersión Y muchas otras más Pero eso Lo vamos a trabajar Con los datos agrupados Entonces por eso Voy a retomar nuevamente Esta parte Obviamente nos va a servir Los que se acuerdan De pronto me darán Las opiniones Los que no Pues obviamente En el transcurso Pues de la explicación Yo espero que Lo comiencen a recordar Nuevamente ¿Bien? Entonces Primero que todo ¿Cuándo se usan Las frecuencias La tabla de frecuencias De datos agrupados? Cuando la cantidad De datos Supera los 40 Aproximadamente ¿Listo? Si tengo una encuesta Y yo recolecté 80 datos Lo mejor que yo puedo hacer Es organizar una tabla De frecuencias Para datos agrupados Si solamente Recolecté 20 Obviamente no Ahí ya no voy a hacer Una tabla de datos agrupados En una tabla Normal Si una tabla de frecuencias Normal En cambio Cuando superan los Cuando superan los 40 Lo más recomendable Es agrupar los datos En grupos Y esos grupos Se llaman Intervalos ¿Listo? Esos intervalos Se escriben Siempre empezando Con Un corchete Y finalizando Con un paréntesis El corchete Es en el número Que inicia Y el paréntesis Es el número De Donde termina O El número aproximado Donde termina ¿Por qué digo Aproximado? Porque el número Siempre es Uno antes Exactamente Porque el número Al cual termina Es el anterior Al que le estoy señalando En ese intervalo Por ejemplo En ese que está Allí en la guía Empieza En 9 Pero no termina En 10 En 11 Sino que termina En 10 ¿Listo? Eso significa El corchete Y el paréntesis En matemáticas En algebra Vamos a Observar Que Este tipo De intervalos Tiene un nombre ¿Listo? Lo vamos a ver Allí Ahí les diré Cómo se llama ¿Listo? Pero aquí En estadística En este momento Lo que significa Es que El intervalo Comienza en 9 Y termina Antes que el 11 Es decir En el 10 ¿Bien? Ahora Cuando yo tengo Mis datos recolectados Yo tengo Mis 40 datos Por ejemplo Y yo quiero saber Cuántos grupos Puedo formar La fórmula La fórmula matemática Es Calculando La raíz cuadrada A esa cantidad De datos ¿Listo? Por ejemplo Si yo tengo 50 datos ¿Cuántos grupos Obtendría? 7 Si yo tengo 50 datos Obtendría Obtendría 7,07 Como Me da Coma Cero Algo Ya no es 7 Sino que 8 ¿Listo? Es lo más recomendable Si de pronto Es la raíz cuadrada Le da 7,00 Ya en ese caso Si déjelo en 7 Porque pues no va a afectar Mucho ¿Listo? Pero cualquier decimal Que sobrepase El número entero Debo aproximarlo Al otro número siguiente Entonces como aquí Como aquí se nos pasó Por 0,7 décimas Debo Poner 8 grupos ¿Listo? Porque Si pongo 7 Corro el riesgo De que al ser El conteo De datos No tenga Donde ubicarlo Y creo que a muchos Les pasó El año pasado Cuando se estaban haciendo Los ejercicios Que me decían Profe Pero es que hago Estos intervalos No me caben Me quedaste volando Entonces es por eso Entonces para evitarnos De pronto Un error Más adelante Siempre que les dé decimal Agrúpenlo Al número siguiente No importa Que les haya dado 0,7 0,1 0,2 No importa ¿Listo? Bueno Ya sabemos Ya recordamos Cómo calcular El número de grupos Ahora ¿Cuántos elementos Tiene ese grupo? Eso se llama Amplitud ¿Listo? Y la amplitud Se obtiene De esa manera Que están observando Tomamos el dato mayor Le restamos El dato menor Y lo que nos dé La diferencia Lo dividimos Entre la cantidad De intervalos Que ya sepamos Vamos a construir ¿Listo? Bueno Vamos a resolver Este ejemplo Que está En la guía Mire que la guía No está resuelto Lo vamos a resolver En este momento Aquí En clase Y Obviamente Cuando lo vaya a pasar A su cuaderno Si lo quiere pasar Ya tiene que esperar El video ¿Listo? Entonces Deje este ejemplo Aquí abierto Para que lo resolviéramos Aquí durante la clase Entonces hay que empezar Desde cero Ya por lo menos Tengo los datos ¿Listo? ¿Cuántos datos tengo? 40 40 Correcto 40 estudiantes Se les solicitó Medir el tiempo Que navegaron Por internet Durante un fin de semana Los resultados Obtenidos Ordenados De forma ascendente O sea Que va de menor a mayor Son Aquí ya están ordenados De menor a mayor O sea Que ya no tenemos Que buscar Cuál es el menor Ni cuál es el mayor Ya los tenemos Vamos a ir rapidito A la vista ¿Cierto? Entonces lo primero Que vamos a hacer Es calcular La cantidad de intervalos Que vamos a formar Como son 40 datos Y la cantidad de intervalos Lo tengo sacándole La raíz cuadrada A ese total ¿Cuál es la raíz cuadrada De 40? 6.32 Pero se deja en 7 Correcto Correcto Me da 6.32 Voy a escribirlo por acá Me da La raíz cuadrada De 40 Me da 6.32 Correcto Y lo aproximamos A 7 O sea Que voy a formar 7 intervalos ¿Listo? Bueno Ténganlo allí Vamos a formar 7 intervalos Vamos a ver Qué tamaño Va a tener ese intervalo ¿Cómo sabemos El tamaño del intervalo? Volvamos a la fórmula La amplitud Dato mayor Menos dato menor Sobre la cantidad De intervalos ¿Cuál es el dato mayor De los datos Del conjunto De la información? 40 220 220 No El mayor de los datos Caterina Es decir 220 Le restamos El menor Cero ¿No? Cero Es el menor de todos Cero es un dato Eso se llama Eso se llama Cero discriminación Están siendo Cero discriminantes También cuenta El cero ¿Listo? Y lo dividimos Por la cantidad De intervalos ¿Cuántos intervalos Fue que vamos a formar? 7 7 7 Correcto Entonces ya sabemos Que 220 Menos 0 Pues me sigue siendo 220 Solamente debemos Dividirlo Entre 7 Y ya 220 Divido 7 ¿Verdad? 31 41 41 41 41 42 ¿Listo? Entonces Pero Antes Pero Antes Ya no Entonces Sería 31 43 ¿Listo? Pero Observemos Cómo están Los datos Los datos Que tenemos Es Una variable Cuantitativa Discreta Una variable Cuantitativa Continua Discreta Discreta Correcto Es discreta Porque tengo Números enteros Quiere decir Que este tamaño De intervalo No me sirve En decimal Debo aproximarlo A su entero Más próximo 31 31 43 ¿Será que me alcanza Para llegar a 32? Aquí sí debo Aquí sí debo Utilizar la regla Real De las De las aproximaciones ¿Será que me alcanza Para un 32? No No tiene que ser Un número mayor Que 5 Exactamente La regla real Me dice que tiene que ser Un número mayor Que 5 Quiere decir Que esto Fácilmente Me puede quedar En 31 ¿Listo? Me queda en 31 Porque el punto 43 No me alcanza Para aproximarlo A 32 Si me hubiese dado 31,53 ¿Será que Ahí sí? No ¿Cómo? Sí Si me hubiese dado 31,53 ¿Lo puedo aproximar? Sí Sí Claro La regla La regla me dice Si después de la coma O después del número Que voy a aproximar Tengo un 5 O mayor El número anterior Pasa al siguiente número ¿Listo? Entonces Si hubiese sido 53 Sí me alcanzaría Por 32 Pero aquí no Pego en el palo Estuvo cerca ¿Listo? Ya tenemos entonces Los dos datos suficientes Para empezar a construir La tabla ¿Cuánto grupo Vamos a formar? ¿Y de qué tamaño Será el intervalo? Entonces Siete grupos Siete intervalos Y con una amplitud De 31 Entonces Comencemos ¿Cómo sería nuestra tabla? Empezamos por el dato principal ¿Qué es lo que están preguntando? Horas Exacto En internet ¿Cierto? Ya les muestro Volvamos aquí a la guía La variable De tener en cuenta Es Tiempo que navegaron Por internet Durante el fin de semana Listo Esa es la variable Tiempo que navegaron Por internet El fin de semana ¿Listo? Bueno Vamos a hacer la línea aquí Para poder Empezar a hacer Los intervalos Ahorita la alargamos Por si algo Listo Entonces Vamos con el primer intervalo El primer intervalo Arranca Recuerden Con el corchete Y arranca Desde el menor De los números Desde cero Y como tiene una amplitud De 31 ¿Qué le hacemos A ese primer número Que estamos allí? Se le suma 31 Se le suma 31 Cero más 31 Me da 31 Y a este segundo número Que va aquí Lo cierro en paréntesis ¿Listo? Quiere decir Que el siguiente Arranca en 31 Le sumamos 31 Y basta 62 62 Cerramos en paréntesis Abrimos corchete Y el intervalo Comienza en 62 Le sumamos 31 93 Y basta 93 Cerramos en paréntesis Cerramos en paréntesis Abrimos corchete Arrancamos en 93 Y le sumamos 31 124 124 124 124 Correcto Correcto Cerramos en paréntesis Abrimos corchete Y arrancamos en 124 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 ¿Listo? Déjame un momento Que lo pongo a cargar en mi computadora Ahora voy yo Oye Sara Ahorita si usted termine de escribir los números Ahí le digo algo que pasó Aquí haciendo la tica ¿La pasada? No, esta Pues la que estamos resolviendo La que estamos resolviendo Que no llegó a 220 155 al 186 ¿Qué tan lejos es tu 220? 3 No más 186 217 Listo 217 Como la diferencia no es mucha Si la diferencia de pronto es de 10 De 15 datos De 9 De 8 datos Eso ya es mucho Pero como la diferencia es menos de 5 O sea 4 3 daticos 2 daticos Que pueden quedar por fuera Entonces Involucrémoslo Dejémoslo solamente Dejémoslo exclusivamente entonces Hasta 220 ¿Bien? Solamente si es poquita la diferencia Si a usted le está sobrando 10 datos Entonces si ya hay algo que está pasando Con los cálculos iniciales ¿Listo? Pero como son 3 nomás Entonces allí significa que el margen de error Es por los decimales Profe ¿Listo? Dime ¿Esa actividad es de la de hoy O la de la semana pasada? ¿Esta que estoy hablando? Sí La que estamos hablando ¿Eso es de hoy? Porque como Natalia dijo Que le pasó algo haciendo la actividad Entonces me confundí Ah pero esta Es que ella ya había formado los intervalos Y se dio cuenta que no llegaba hasta 120 ¿Y por qué la anterior era de unos cuadros Y de cualitativa y todo eso? Exactamente Era sencilla Solamente diferenciar las variables Identificar la población y todo eso La parte teórica de la estadística Bueno entonces aquí tenemos los intervalos ¿Bien? ¿Alguien recuerda que sigue después de calcular intervalos? Frecuencia absoluta Frecuencia absoluta Niños ¿Le recuerda algo esto? Ay Dios mío La marca de clase ¿Cierto? La marca de clase ¿Listo? ¿Y la marca de clase ¿Cómo la calculamos? Se sumando los intervalos Lo que está en el intervalo Y dividiéndolo entre la cantidad Correcto Sumando los extremos del intervalo Y dividiéndolo entre dos Cero más treinta y uno Treinta y uno Dividido dos Quince punto cinco ¿Cierto? Treinta y uno más sesenta y dos Noventa y tres Noventa y tres Dividido dos Cuarenta y seis punto cinco ¿Cuál era el truco que les había dado para evitar sumar y dividir, sumar y dividir, sumar y dividir? Sumarle Sumando treinta y uno Sumarle treinta y uno Sumándole la amplitud Correcto Entonces cuarenta y seis punto cinco más treinta y uno Ciento cincuenta y siete punto cinco Setenta y siete más treinta y uno Más treinta y uno Más treinta y uno Y más treinta y uno Listo Tenemos entonces marca de clase Después de marca de clase, ahorita sí sigue F sub i Y F sub i es lo que conocemos como frecuencia absoluta Aquí ya debemos hacer el conteo ¿Listo? Entonces para hacer ese conteo Debemos recordar De dónde hasta dónde va Entonces el primer intervalo va desde cero hasta treinta y uno Hasta treinta Hasta el treinta Correcto El primer intervalo vamos a contar del cero hasta el treinta y uno ¿Dónde vamos a contar? Aquí Como ya están ordenados Como ya está ordenado nos queda fácil ¿Sí o no? O sea que hasta dónde va Desde el cero Hasta el veinte Desde el cero hasta el treinta Pero como no hay treinta sino treinta y cinco hasta aquí Hasta veinte Solamente estos tres datos pertenecen a ese intervalo Porque treinta y cinco se pasa ¿Cierto? Cero Quince y veinte Solamente Solamente tres datos pertenecen allí Entonces vamos a escribir el número tres ¿Listo? Siguiente Siguiente Va desde el treinta y uno hasta el Sesenta y uno Sesenta y uno Desde el treinta y uno al sesenta y uno O sea Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez Porque ya sesenta y cinco se pasa Entonces serían diez Siguiente Desde el sesenta y dos al noventa y dos Desde el sesenta y dos al noventa y dos Uno, dos, tres, cuatro, cinco Porque ya noventa y cinco se pasa Cinco Desde el noventa y tres hasta el ciento veinticuatro Veintitrés Perdón, ciento veintitrés Desde el noventa y tres al ciento veintitrés Era para ver si estaban atentos Estaban atentos Me alegra mucho Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete Porque ciento veinticinco ya se pasa Serían siete Ahora sí Desde el ciento veinticuatro al ciento cincuenta y cuatro Ciento veinticuatro al ciento cincuenta y cuatro Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis Aquí iría el seis Bien Ciento cincuenta y cinco al ciento ochenta y cinco Ciento cincuenta y cinco al ciento ochenta y cinco Uno, dos, tres, cuatro, cinco Cinco datos Desde el ciento ochenta y seis al doscientos veinte Ah, bueno, aquí debemos cerrarlo con corchete Porque si no sería hasta el doscientos diecinueve, ¿cierto? Entonces debemos cerrarlo con corchete para que tome el ciento El doscientos veinte Entonces los que restan Los que restan, ¿cuáles son? Uno, dos, tres, cuatro ¿Listo? Muchachos, ¿sí ven una ventaja que tenemos para ordenar? ¿Cuál es la técnica que tenemos para Para contar los datos más fácil? Ordenarlos Usted los ordena de menor a mayor o de mayor a menor Y usted ya tiene el conteo hecho Miren, lo acabamos rapidito Aquí no tuvimos que pintar ¿Se acuerdan que pintábamos los números? Los diferenciábamos Usted se equivocaba y tocaba volver a empezar Exactamente Entonces, miren Engrávense ese truco Ordenar los datos de mayor a menor o de menor a mayor Usted ya tiene ese conteo hecho ¿Listo? Bueno, vamos a ver si nos quedó bien el conteo Vamos a ver si nos quedó bien Vamos a sumar Dime, Juan Claro Claro, sí señor Lo puede hacer Ahí no te la hago hoy, de una Listo, pero la envías el otro miércoles De una Tres Trece Dieciocho Veinticinco Treinta y uno Treinta y seis Cuarenta Correcto Cuarenta Nos quedó bien ¿Listo? Entonces Vamos con la frecuencia acumulada Vamos con la frecuencia acumulada Pero vamos a omitirla Vamos a ir con lo más básico Marca de clase Frecuencia absoluta Y vamos con lo más básico Que sería H sub i ¿Cuál sería H sub i? Frecuencia relativa Frecuencia relativa ¿Y cómo obtenemos la relativa? Dividiendo la frecuencia absoluta Entre la cantidad de datos Correcto Dividiendo frecuencia absoluta Entre el total de datos Una por una ¿No? Entonces la primera sería Tres Dividido cuarenta Cero coma cero setenta y cinco ¿Saben qué? Sí Rápido Siguiente ¿Qué? Dividido Cero coma veinticinco Veinticinco ¿El dividido qué? Cuarenta, ¿no? Sí Dividido cuarenta Exacto Sí, porque es el total de los datos ¿Listo? Cero coma veinticinco Cinco dividido cuarenta Cero coma cero coma cero coma cero coma ciento veinticinco Cero coma ciento veinticinco 6 dividido 40 0,15 0,15 5 dividido 40 Ya está, ¿no? 0,125 Ya lo tenemos Y 4 dividido 40 0,1 Listo ¿Cómo nos damos cuenta que nuestras frecuencias relativas están bien? ¿Cuánto? Hay que sumar todas las frecuencias relativas ¿Cuánto nos debe dar eso? 1 Máximo 1 Mínimo 0,98 Y hasta un 0,97 se admite ¿Listo? Ya me dio uno, profe A mí también, profe A mí también, profe A mí también. Listo, chicos. Entonces, ¿sí les dio uno exacto, exacto? Sí, señor. Listo, nos quedamos perfectos. Ok. Bueno. Bien, vamos entonces con la última parte básica de toda tabla de frecuencias, el porcentaje. Listo. Y para el porcentaje sabemos que es simplemente tomar cada frecuencia relativa y multiplicarla por sí. Uno. ¿Qué da, May? A ver, se volvió santo. ¿El primero cuánto le da? A ver, yo me vi ayer con dos. ¿Por qué? Si multiplico por cien. Siete coma cinco. Ajá, el siguiente. Vengo, yo ya me vi con ellos ayer por Zoom, no me voy a ver por Zoom, hoy con los virtuales. Ok, listo, profe. Entonces, sería doce coma cinco. Siguiente. Diecisiete coma cinco. Siguiente. Quince. He puesto el porcentaje, bueno. Otra vez doce coma cinco. Creo que estaba aquí resolviendo algo con la profe, Dayana, que es por eso a mí me pasa. Ajá. Siguiente. Otra vez. Doce coma cinco por ciento. ¿Y el último? Diez. Diez por ciento. ¿Listo? La suma, como ya sabemos que aquí les dio uno, aquí la suma les debe dar cien por ciento. ¿Listo? Entonces, hasta aquí es una tabla de frecuencias con datos agrupados, sencilla, normal, básica. ¿Listo? Y es la tabla de frecuencias que vamos a manejar por el momento. Mientras recordamos nuevamente y retomamos el ritmo de estos datos agrupados. ¿Listo? Dime, Juan. ¿Cómo se saca el porcentaje, cómo era? Tomar cada frecuencia relativa y multiplicarla por cien. Ah, ya, profesor. ¿Listo? Bueno. ¿Listo, chico? Entonces, para la actividad número dos, ustedes solamente tienen un solo ejercicio. ¿Sí? Entonces, de una vez, aprovechen lo primero que vayan a hacer antes de hallar los números de intérvalos y antes de hallar la amplitud. Primero, ¿qué va a hacer? Ordenenlo. ¿Listo? Ordenenlo de menor a mayor, que es mucho más fácil a la hora de hacer los conteos. Dime. Una pregunta. ¿Hacemos la tabla la primera o no? ¿La primera tabla? Sí. Pues ya la resolví. Ah, bueno. Esa tabla ya queda en el video. Entonces, ya cuando le mande el video, usted la transcribe, la pasa a su cuaderno. ¿Listo? Porque, pues, obviamente va a quedar aquí la guía como, bueno, resolvemos el siguiente ejemplo. Y ya. ¿Qué pasó con la respuesta? ¿Dónde está? Está en el video. ¿Listo? Entonces, si usted es de los que transcribe la información de su cuaderno, pues, obviamente, usted necesitará el ejemplo. ¿Sí o no? Si usted es de los que no lo hace, pues, no lo haga. No hay problema. Lo importante es que quede claro cómo fue que obtuviste la tabla. Eso, yo siempre escribí el ejemplo. Exacto. ¿Listo? Entonces, este, esta actividad 2, este ejemplo ejercicio, sí debe ir en el cuaderno. Entonces, ya saben, primero, ordenenlo de menor a mayor. Ahora sí calculele los números de intervalos, ahora sí calculele la amplitud y llegarás que ya el conteo y la tabla salió más rápido. Mira que esta no nos demoramos. ¿Cuánto nos demoramos el año pasado con una tabla? Toda la clase, ¿sí o no? Uy, sí, escogiendo los colorcitos, encerrándolos. Era complicado, pero es que las del año pasado tenían más cosas. Exactamente, no, por lo tanto, tranquilo que ahorita, ahorita, más adelantico le vamos a agregar más cositas. ¿Listo? Lo que pasa es que este método de ordenar de menor a mayor nos va a facilitar y hacerlo más rápido cuando le agreguemos las demás cosas. Dime, Natalí. Cuando uno esté transcribiendo la parte de la actividad, ¿uno puede escribir de una vez los números ordenados? Sí, claro, de una vez. Más fácil. ¿Listo?